Pero bueno, vamos a hacer otra cosa doble. ¡Venga, arriba! ¡Venga! Con el brillo de plata de la salida El color de la luna de madrugada Le pusieron su cara de rosapilla A la flor que conmigo se va a casar Y le he puesto a mi barca la vela nueva En los remos y puertas se da que está Porque quiero casarme en su recubierta Y mi novia es persona de calidad ¡Oye! Mi huelva que me caería Que me da un barro de oro En el barco la alegría La alegría La alegría La alegría Y mi huelva que me da un río Con la gran deseo Con el amor de la tía Moja su mandada de celo El regalo de moda A su persona Y el que es cerdo no hay plata De lo peor Diez pulseras Un rosé Y una corona Y un mantón de manita De cel al sol Porque quiero que venga Sobrecobierta Esa reina gitana De mi querer Porque todo se merece La más abuela Es sobrarle la gracia A esta mujer ¡Oye! Mi huelva que me da un río Que me da un barro de oro En el barco la alegría La alegría La alegría Mi huelva que me da un barro de oro Con la gran deseo Donde el amor de la tía Moja su mandada de celo ¡Ese! ¡Adiós, mi amiguita! ¡Vivirnos, parcial! ¡Adiós, parcial! ¡Adiós, parcial! Y vuelvo aquí en el barrio Con la gran deseo ¡Adiós, parcial! ¡Adiós, parcial! ¡Adiós, parcial! Muy bien, muy bien.